Buenos días, a un año de la resistencia de los pueblos indígenas, de las autoridades indígenas y el pueblo de Guatemala, precisamente pues el 2 de octubre se cumple un año de esta lucha y resistencia. Como hemos manifestado, la lucha no terminó, no termina con la transición democrática del ejecutivo, o sea, la lucha permanece y justamente hoy estamos también viendo lo de la elección de Cortes. La lucha es histórica, pero tampoco se tiene con lo que pudiéramos ver, un logro como el 14 de enero. Estamos claros de que nuestro objetivo era la renuncia de la fiscal general, la renuncia de Rafael Curuchiche, de Cintia Monterroso y de Freddy Orellana. O sea, ¿por qué? Porque son los actores visibles de la corrupción en este país. Entonces, esa era la demanda de los pueblos, de las autoridades. Sin embargo, pues se mantuvo una transición como se debe, o sea, un derecho constitucional de los pueblos, del pueblo de Guatemala, al que intentaban socavar estas figuras. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que se haya llevado bien la transición del poder ejecutivo. Y estamos en un nuevo proceso democrático, como decimos, pero no cambia de la noche a la mañana. Seguimos esperando y seguimos esperando resultados, tanto del poder ejecutivo, del gobierno. Y hoy justamente, pues, también seguimos manteniendo esa lucha como autoridades indígenas en el poder judicial para exigir también que no tengamos ese sistema de justicia cooptada como la que hemos tenido para que, pues, hagan de las suyas como ha habido últimamente o en los últimos años, corrupción, cooptación del sistema de justicia, cooptación de los poderes que tenemos o instituciones del Estado, lo que ha hecho, lo que ha bloqueado el desarrollo para nuestros pueblos. Entonces, esto ha tenido sus efectos en los pueblos, en los territorios. Sin embargo, pues, hoy en día seguimos exigiendo esa transparencia, esa democracia que debe de permanecer en este país. Y es nuestra exigencia como autoridades indígenas. O sea, la lucha no se detuvo en octubre, noviembre, diciembre o enero, sino hoy estamos acá y lo hemos manifestado, que no nos callen. O sea, y si hay desarrollo y si se está tratando de llegar a nuestros territorios, porque es un deber, es una obligación del Estado. Y lo que hace falta, pues, tenemos que seguir luchando. O sea, tenemos que seguir exigiendo para que se garanticen esos derechos. Y, pues, no saludar al pueblo de Guatemala, desde los cuatro puntos cardinales que se levantó en el año pasado, en las resistencias. Sabemos de que algunos lideraron, pero sabemos de que no hubiera sido posible si las demás autoridades en los diferentes puntos, en las diferentes partes del país, no se hayan levantado. Y sabemos de que ahí están también atentos a lo que pueda pasar, al violentar derechos, al no atender las demandas de la población indígena. Sabemos de que los pueblos más marginados siguen atentos ante cualquier acción. Entonces, sí, saludamos a todos los pueblos, las organizaciones, que también en la parte urbana, artistas que acompañaron esta lucha porque ya era tiempo. Y, pues, seguir también insistiendo que no ha cambiado en su totalidad. Seguimos exigiendo y seguimos que, pedimos que sigamos luchando por nuestros derechos.